Hoy estamos en Bartolomé Mitre, ¿no? Claro. Bartolomé Mitre, ¿y dónde encontró su primer localización? En el GPS de su moto. Acá, en la Valle 900. Claro. Acá está la residencia urbana de su familia. Acá es donde está la radio. Acá es donde está la radio. La Valle y Suipacha. En este lugar se lo escuchó, si fuéramos, ¿en qué año me dijo? 1821. Vamos, estamos ahí y escuchamos, un Bartolomé Mitre en pañales de... Sí, yo pienso que ya componía ese hombre a esa edad, ¿no? Debe ya haber hecho algo. Porque la realidad es que su vida particular y su creatividad fue el extremo precoz. O sea, pero... Autodidacta, no recibió ningún tipo de instrucción formal. Claro. Bueno, entonces estamos en un lugar interesante. Aquí existió un autodidacta que quizás podamos recibir su información. Y entonces, pero su padre lo mandó a donde... ¿Me decías? A un campo, a un campo, un Carmen de Patagones, como contamos la semana pasada. Pero quien regentee el campo, porque querían que desarrollara alguna actividad, lo devuelve. Porque no hacía nada, ninguna actividad... Operativa. Como si era así a Hernández, por ejemplo. Entonces lo devuelve. Y él se la pasa leyendo. Está tirado bajo un árbol, que era el lugar que usaba específicamente verano e invierno, leyendo. Era como estaría googleando todo el día para los libros. Y para esa época... Fue mucho más... Él era el Google, en realidad. Ah, claro. Él era el Google. Bueno, el papá de él, que te decía, era uruguayo. Era mazón, como después terminaría siendo Mitre. Y lo que nos interesaba es que, si bien le da una instrucción él, él es el que le enseña las primeras letras y todo. Este hombre, que era un militar, crea un teatro y una escuela. Y esos dos elementos, no tanto la educación, pero sí la cultura en general, el teatro inclusive, van a ser cosas que Mitre desarrolla a lo largo de su vida, entre otras muchas. A los 15 escribe poesía, contábamos la semana pasada. A los 16 ingresa en una academia militar, va a ser un militar destacado. A esa misma edad traduce a Víctor Hugo. A los pocos años ya manejaba el español, además del español, francés, inglés, italiano y portugués. A los 19 años escribe su primer edad de teatro, sobre la que va a ser su esposa al año siguiente. Se casa de esa edad, a los 23 escribe un reglamento militar, su artillería, 23 Keller artillero, escribe un reglamento sobre cómo se usaban las armas de artillería. Llega un experto a los 23 años. Era brillante, demasiado, demasiado. Un instructivo. Esa es la parte que se volvió un instructivo youtuber. Sí. De Google pasó a ser youtuber. Bueno, ahí lo vemos escribiendo una novela también, muy intenso, la mirada era muy especial de él. Yo creo que ahí se dicen muchas cosas en la mirada de Mitre. Algunas que no están expresadas en los libros, algunos autores dicen cosas respecto de él y su intensidad, pero si le mirás los ojos yo recomiendo que miren todas las fotos y hay algunos elementos que nosotros destacamos acá que se observan ahí. Cierto grado de ambición, una inquietud enorme por moverse y la acción. Era un hombre de acción. Tres batallas importantes. Participó en Caseros contra Urquiza, en Cepeda y participó en Pavón. Las tres batallas más grandes de las guerras civiles argentinas. De las tres fue un líder importante. Bueno, pero nos impresiona siempre su conocimiento de este hombre que también fue un militar. Lo vemos ahí en una tenida de la logia que él participaba, donde era gran maestre. Fue gobernador del Estado de Buenos Aires, presidente provisional de la Argentina, presidente electo con Marcos Paz. Y los últimos dos años de su gobierno, en la guerra contra el Paraguay, los pasó peleando. Él participa de la guerra del Paraguay. Inclusive recibió una herida de guerra, una esquirla en la frente, en otra batalla, que no murió de casualidad. Y llama la atención que haya seguido con su actividad intelectual después de semejante golpe. Con la guerra contra el Paraguay se equivoca en un punto. Él dice así, en 24 horas estaremos en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en asunción del Paraguay. Pero estuvieron 5 años, se perdieron 50.000 hombres argentinos. La población de Paraguay creó 1.300.000, los datos indican aproximadamente que con 300.000, la mayoría mujeres y niños. Fue una tragedia enorme. En 1870 crea La Nación. Si vos ves la página editorial, todavía una cita de Mitre que dice La Nación será una tribuna de doctrina. La historia del periodismo es que en ese momento era propaganda, pura propaganda. Todavía llamativamente se mantiene ese eslogan, quizás es como un recuerdo de aquella época de lo que decía Mitre. Mitre que ya justamente en las elecciones siguientes, en el 70, denuncia el fraude, lo sucede a Avellaneda, denuncia el fraude y se subleva nuevamente. La guerra civil es un hombre muy activo, lo pone en preso, lo derrota Roca y va preso a Luján, que ahí lo vemos. Y eso es lo que hace, escribe. En los 4 meses que está ahí, escribe la historia de San Martín. Él escribió la historia de Belgrano y la historia de San Martín. Ahí escribe la historia de San Martín en 4 meses. El repositorio documental que él tiene, que está en el archivo Mitre justamente, donde tuvo su última residencia urbana, es inevitable para cualquier historiador sobre esta figura. Se lo critica, que lo hizo de él una figura de Belgrano. Bueno, la historia de San Martín es muy criticada. Es muy criticada, pero yo te digo, a ver, no es una figura de Mitre que yo aplauda 100%, pero la obra de Mitre sobre San Martín, cualquier historiador te diría que es imprescindible, al menos por la documentación que él allegó. Entonces es un hombre que justamente tiene infinitos méritos y un montón de contradicciones, como por ejemplo esta guerra contra el Paraguay, que hay distintas interpretaciones, pero una que yo creo que es muy veraz, esa es la que yo creo, que respondía a intereses británicos. Bueno, sí, hay muchos que dicen que fue provocada, ¿no? Y sí, sí, yo creo que sí, en ese sentido. Con fines comerciales, digamos. Sí, y fíjate, la lucha contra los caudillos también, y ahí es una de las cosas que le señala Iriarte, que era un gran manipulador de la información, ¿no? Y mirá lo que dice la guerra contra los caudillos. Fíjate que es muy interesante. Los caudillos eran cultos, pero viste que no se habla de ellos como gente culta, parecen... Sí, 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 sí. Quiero hacer en La Rioja, la guerra contra el Chacho Peñalosa, una guerra de policía, declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de considerar los partidarios políticos ni elevar sus depredaciones al rango de reacciones. Lo que hay que hacer es sencillo. Descalificación total. Y esa era un poco la mentalidad propagandística de Mitre, que no es precisamente para aplaudir en ese punto, ¿no? Así que, bueno, nos vamos yendo con el indiscutivo intelectual. Hemos hablado bastante de él. Líder de Buenos Aires total. Cuando él muere, Buenos Aires, la Buenos Aires antigua, cuando él muere, se llena de gente para despedirlo. La guerra contra el Paraguay, te decía, es algo polémico y criticado. Incluso, el proyecto de organización nacional, o sea, que consagraba a Buenos Aires como provincia hegemónica. Ahí tenemos justamente al Chacho Peñalosa, mirá lo que dice, de la hegemonía de Buenos Aires, del manejo de la aduana y de que todos los fondos quedaban para la provincia. Este hombre que era inculto, escuchá. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre, decía uno de sus enemigos, el Chacho Peñalosa. Entre estas variables nos movemos. Un prócer para los monarenses, un líder no patriótico para la gente del interior, nos quedamos con la imagen del sepelio, la multitud que lo sigue, Buenos Aires que lo aclama, y una historia de él que sigue, yo creo, sin escribirse con la profundidad que debería, de una persona tan versátil, con tantas capacidades distintas, y con una capacidad intelectual sobre todo, que se destaca por las demás. ¿En qué año fallece, Mitre? En 1861. Perdón, en 1906. ¿1906? En 1906, con 85 años, un hombre muy longevo. Y la integración de Buenos Aires es en 1860, ¿no? Claro. Eso, cuando se integra y el Estado de Buenos Aires triunfa, después de Pavón, es un periodo muy interesante de la Argentina, pero sí, el federalismo queda relegado, aquel federalismo de la Constitución del 53, no se aplica. Es un federalismo que está escrito. Entre comillas, en los papeles. Y es un poco lo que Iriarte les criticaba a esta generación romántica, posterior a la de la Revolución. Dice, muy lindas palabras, son poetas, pero son grandes manipuladores, engañan a la sociedad. Lindo, lindo, lindo pedazo de historia. Un personaje muy polémico, un personaje de la historia muy activo, porque la realidad es que un pedazo de Mitre en la Argentina está en todos lados. Seguro, porque forma parte de nuestra identidad. Los últimos años es lo que hizo, tradujo la Divina Comedia, del Dante. Yo le leí, la Divina en italiano y la Divina al lado con comentarios. Sabía de todo, Enrique. Más a la hora de su muerte, era un hombre de una cultura tan vasta, inabordable. Llamativo, de viejo conoció Europa, estuvo un año viviendo en Europa. Nunca había ido, pero manejaba los clásicos como si fuera la ley momentánea. Como nadie, bueno, un gran autodidacta. Un gran autodidacta.